Lili Melgar, la mujer a quien Shakira dedica la nueva canción con fuerza rígida, centró la atención de El Jefe, que se estrenó el pasado 20 de septiembre. A menos de 24 horas del estreno en YouTube, el videoclip ya acumula 8.4 millones de visualizaciones y en redes sociales han circulado evidencias que buscan probar que Lili es el nombre de la nana de Sasha y Milan, además de que ayudó a Shakira a descubrir la infidelidad de Piqué. La usuaria de Twitter, arroba darianamelgar14, asegura que Lili Melgar es su madre e incluso se ha mostrado orgullosa de que ella continúe trabajando con la colombiana, quien actualmente reside en Miami junto a sus dos hijos. A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira, te amo mamá, se lee en una de sus publicaciones. Además, compartió una de las escenas del video donde aparece Lili Melgar a cuadro con una mirada retadora. Y es que en la canción, Shakira lanzó una nueva indirecta ahora contra su ex-suegro y padre de Gerard Piqué, Joan Piqué Rovira, a quien calificó de codo. En otra estrofa se escucha a Shakira decir, Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Según algunas teorías, habría sido la persona que reveló a Shakira que el exfutbolista la engañaba, razón por la que al ser despedida, este no le habría pagado la indemnización correspondiente. El agradecimiento, la cantante colombiana habría optado por recompensar económicamente a Lili Melgar por los años que cuidó de sus hijos e incluso se le ha visto cerca de la familia en la nueva etapa en Miami. Gracias por ver el video.